En una entrevista brindada en julio pasado, el diputado José Luis Esperta afirmó que se debería limitar el pago de la Asignación Universal por Hijo. A su entender, su cobertura no puede superar los dos hijos. Para justificar sus declaraciones recalcó que muchas familias tienen hijos solo para cobrar la AOH. Por ello es indispensable incentivar a que se tenga una paternidad responsable. Estas declaraciones confundieron y preocuparon a muchas familias. Si bien ya pasó un tiempo desde la entrevista, aún se habla de ella en las redes sociales. Es por esta razón que es importante aclarar que no es una medida analizada por el gobierno. De hecho, las políticas aplicadas por el presidente Javier Milei apuntan a reforzar la asistencia social. Por ejemplo, al comienzo del año, duplicó el monto de la AOH marcando una gran diferencia con el de la Asignación por Hijo del SUAF. También se duplicó el monto de la Tarjeta Alimentar al inicio de 2024. A ello se le suma un incremento de la edad límite para el cobro de ese subsidio alimentario. Desde octubre cubrirá a todos los beneficiarios cubiertos por la AOH. Recordemos que ANSES limitaba el pago de la AOH a cinco hijos al implementarse. No obstante, se eliminó ese tope en 2020 pasando a cubrir todos los hijos de hasta 18 años y con discapacidad de una familia.